Y más asuntos ahora. El vino en rama, que es mucho más que un producto, quiere ser también una apuesta cultural. Y es que las bodegas que ya formaron hace tiempo el proyecto Vino en Rama, Moriles y Montilla, se han constituido en asociación cultural. Esto nació como, bueno, por la inquietud de unos pocos bodegueros, como un grupo de trabajo, por la defensa y divulgación de unos vinos muy nuestros, y ahora toma una nueva forma y un nuevo impulso. Estamos hablando de los vinos elaborados por Lagar de Casablanca, Lagar La Primilla, Bodegas Doblas, Lagar Los Reigones, Lagar de Los Frailes, Bodegas Maillo, San Pablo, Robles, Cooperativa La Aurora y Bodegas Delgado. El presidente de esta asociación cultural Vino en Rama, de este proyecto Vino en Rama, Moriles y Montilla, es Francisco Robles, de Bodegas Robles. Francisco Robles, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Así que el vino en rama es también cultura. Bueno, sí, yo creo que el vino, como siempre hemos dicho, es un gran alimento y además es una herramienta cultural que, bueno, que debemos de explorar, debemos de trabajar y debemos de promocionar. ¿Y cómo se va a hacer? Bueno, a ver, la idea de este proyecto es una idea que da una continuidad al trabajo que venimos haciendo desde hace tres años. Entendemos que el vino tiene unos valores intrínsecos, no solo el hecho de disfrutar de una copa de vino, sino que de manera transversal toca prácticamente a toda la sociedad y, entre ellos, al mundo cultural. Y lo que hemos querido es poner de manifiesto, bueno, pues, esta actividad que ya este año desarrollamos en los patios, en algunos patios de Córdoba, pues, actividades culturales, desarrollar actividad, en este caso, musical, siempre vinculadas con el sentido del vino y con los vinos, en este caso, vinos en rama de Moril y Montiño. O sea, que queréis darle ese carácter transversal al vino, más allá solo de disfrutar de una copa, también que nos abra otras puertas más intelectuales, digamos. Efectivamente, bueno, desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de conocimiento que el vino lleva en sí, ¿no? Tener en cuenta que, al final, cuando hablamos de los vinos, hablamos de un elemento que está vivo y, como tal, debemos de conectarnos con la sociedad, ¿no? Creo que el mundo del vino es un mundo que debe y estamos obligados a, bueno, pues, a tener ese contacto directo y a poner en activo el buen hacer que cada uno, en nuestro ámbito cultural, social y de la vida estamos desarrollando. Y ahí es donde este proyecto nace con esa idea. La idea de conectarnos y de estar, no de espalda a la sociedad, sino de ser parte activa de este mundo cultural que tenemos aquí también. ¿Qué tiene de especial el vino en rama, que no tiene otras variedades de vino? Bueno, el vino en rama, digamos, que es la esencia del vino en sí, ¿no? O sea, cuando hablamos de un vino en rama, hablamos de un vino donde la intervención apenas sí existe. Hablamos de un vino, para mí, que es muy honesto, un vino que nos ofrece la realidad, la cara real de lo que es el vino y el trabajo de los viticultores y de los bobegueros, de, bueno, del marco de Montilla y, en muchos casos, de cualquier marco vitivinícola, que no solo se hace vino en rama en nuestro marco, se hace también vino en rama en cualquier bodega de España y, justamente, eso es lo que queremos poner en valor y darle, digamos, importancia, ¿no? Justamente, para nosotros, eso es un vino en rama. ¿El público lo conoce, tú crees, Paco? Bueno, yo creo que el público tiene alguna noción. Ha oído hablar de lo que es un vino en rama, pero es que nos pasa incluso, como te decía, en zona vitivinícola del norte de España, ¿no? Cuando hablamos con compañeros elaboradores y le hablamos de vino en rama, para ellos no es un concepto que esté todavía o que tenga la importancia o el valor que le estamos dando en el sur. Yo creo que el consumidor empieza a entender lo que es la no intervención en el vino, ojo, siempre dando una calidad, siempre dando calidad organoléptica y calidad visual, porque es muy importante. Y yo creo que este proyecto viene justo a resolver ese desconocimiento y a poner en valor este tipo de vino. Pues un proyecto muy interesante. Además, me ha gustado el detalle de que el proyecto se llama Vino en rama, Moriles y Montilla. Aquí habéis alterado el nombre habitual de Montilla-Moriles, que es como siempre nos referimos a la zona, al marco y a la denominación de origen. No sé si he querido ser un guiño simplemente de marketing o que habéis querido compensar un poco este reparto histórico que siempre se hace entre las dos poblaciones y habéis querido colocar por primera vez a Moriles por delante de Montilla. Bueno, yo creo que justamente, como bien dices, esto es un guiño de generosidad. También tiene su sentido y es que en este proyecto entra no solo el concepto de vino en rama, como hemos hablado anteriormente, sino que también entran todas las innovaciones que se hacen en nuestro marco. Y claro, si nosotros presentamos una innovación que no está amparada por la denominación de origen, pues obviamente no podemos poner el nombre de la denominación de origen, sino que tenemos que salirnos de ese ámbito para que estos productos se puedan promocionar y se puedan divulgar y se puedan dar a conocer. Casi todas las bodegas que componemos el proyecto, todas tenemos esa tipología de productos. Trabajamos nuestros vinos del marco del ADO con muy buen criterio, pero después también hacemos innovaciones y ahí es donde queremos darle ese sentido con ese nombre. A Asociación Cultural Vino en Rama, Moriles y Montilla. Su presidente es Paco Robles. Paco, gracias por atendernos. Buenas tardes. Pues muy bien, gracias a vosotros por hacerlo. Buenas tardes.